¡Suscríbete al canal! Los Estados Unidos generalmente, Carolina del Sur, Carolina del Norte, la zona de Washington, Maryland, Virginia, por supuesto. Alguna gente que tuvo que trasladar su voto de Miami, el centro de votación de Miami y gente hasta tan lejos de Ohio, inclusive. ¿Cuánta gente están esperando? 2.190 personas están inscritas aquí. Vamos a ver cuánta gente logra venir. Hay mucho entusiasmo. De Columbus, Ohio. ¿De Columbus, Ohio? ¿Y por qué vienen de tan lejos? Porque venimos. ¡Por una Venezuela mejor! Y... 7.6 está aquí en la mesa cuatro. Gracias. Sí, por favor, cuántas razones nos está dando. Por el vino y no hablamos, gracias sí. Gracias. Gracias mi amor, te venga aquí. tenemos jugo de guayaba, jugo de parechita, tenemos arepa de queso amarillo, arepas de atún, tenemos platanitos, tenemos tajaditas, tenemos cococía de zamba, los pirulitas ya se acabaron, tenemos Toronto, tenemos un rinconcito de Venezuela aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy caliente. Yo estoy calientito. ¿Vendiendo? No, allá es lo que dice esto. ¡Besos Venezuela! ¡Besos Venezuela! ¡Libre! ¡Libre!